Báilalo No te hagas esperar Como todos los demás Hace esto un ritual Vamos a hacerte sudar Vamos a hacerte flipar No lo dudes más Te vas a engañar igual El buen rollo está en el aire Sé que está existiendo el baile Lo hacemos así de guapo Lo hacemos así de grande Mueve ese culo Con esto si lo partes Mueve ese culo Eso tiene que serre Va, baila en el crew En el parque Va, baila En tu casa en cualquier parte Va, baila Cuando nos tengas delante Va, 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 baila Va, 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 baila Recomófoco Solo muévelo Recomófoco Solo báilalo Recomófoco Just dance Just dance Just dance Just dance Like a motherfucker Solo muévelo Like a motherfucker Solo báilalo Like a motherfucker Six, 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 six Motherfucker Six, 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 six Solo muévelo Siente el calor Es verano Deslízate y déjame llevarlo Tienes la chispa Solo tienes que soltarlo Con solo decirlo Báilalo No necesitas ni zapatillas Necesitas contacto No hay tiempo para lamentos Ni llantos Like a motherfucker Todo el rato Pierde el control Pierde tiempo el espacio Quiero desde la cabeza Al menú que te vienes Quiero verte shake Like a snake Quiero ver en la pista Todos a 100 Y tu DJ no pare de girarlo Coge todo lo malo Ahora suéralo Bájalo baby Ahora menéalo Cuando te canses cambio El kilo gordo Verano No te lo traigo Te who investigado Tienen un demanded Simple всего De lo traigo Leo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!